bueno 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 equipo como estáis soy cristian vocero y hoy vengo a enseñaros un poco de pues eso como mantener la bici para que no haga ruido hay que echarle el lubricante vale que tengo aquí que os voy a dejar en el vídeo os voy a dejar en el enlace así que ahí podéis conseguir el lubricante este que va muy bien para la bici y bueno donde ponemos el lubricante pues no es que ponerla aquí en la zapata como veis la zapata pues va todo surgiendo mierda normal de polvo y tal y hay que ir echando poquito a poco lubricante como estoy haciendo yo tengo la mano izquierda y ir quitando esa roña que sale con el estornillador y quitándola vale así que nada más poco más otro día os enseñaré a desmontar la bici pero lo más importante es lo que os comento de echarle lubricante ahí a cuánto le echamos el lubricante pues aproximadamente yo le suelo echar una vez al mes depende de lo que la uses también es si la usan menos vale y poco más es que no tiene más con esto conseguirás que tu bici vaya vaya mucho mejor mira ahora como gira es verdad que bonito la verdad es que es una bici bastante buena y estoy muy contento pero bueno ahí lo tienes así queda totalmente lubricada tu bici mantenimiento muy básico pero que es fundamental en que lo hagáis así que por favor hacerlo porque si no las bicis se estropean